Hola, somos Silvia, Cintia y Marina, del IES Atalviano 3, un instituto de Valderas, es una localidad de León. Vamos a primeros de bachiller de ciencias y pues este es nuestro trabajo. Y bueno, pues nos llamamos reciclando. Nuestro trabajo se basa en la investigación de los tetabricks, de su método de reciclaje, etc. A ver, todos sabemos lo que es un tetabrick. Es un envase en el que guardamos alimentos generalmente líquidos como leche o caldo de pollo. Lo que no sabemos todos es de qué está formado o cómo se recicla. Bien, este está formado de seis capas de plástico, aluminio y cartón. Cuando reciclamos un brick pensamos que todo ello se recicla, puesto que todo ello es reciclable. Pero no es así. Nunca se recicla el 100% del material. Solo se recicla el cartón. Y esto obviamente supone un problema para el medio ambiente. Siguiendo la dice mi compañera Marina, son pocas las empresas que reciclan el 100% de los materiales del brick. Esto se debe a que no hay mecanismos de reciclaje total del brick. Y este problema se podría solucionar fácilmente invirtiendo en investigación. Bien, si este problema sigue creciendo, pues las personas dejarán de reciclar, porque no hay interés en las empresas por su parte para reciclar el brick. Total, que también los materiales que no se reciclan aumentarán. Por ello, nuestro objetivo con este proyecto es encontrar un método, un mecanismo para conseguir reciclar el 100% del brick. Bueno, ahora os vamos a explicar el fundamento de nuestro proyecto, que es la experimentación. Nuestro experimento se basa en un tipo de reacción llamada reacción redox. Redox quiere decir reducción-oxidación. Bien, en los productos de esta reacción tenemos un compuesto oxidante que se reducirá, que es el cobre, en este caso. Pero luego, por el contrario, tenemos otro compuesto, el aluminio, que será el reductor y este se oxidará. Pues bien, ¿cómo sucede todo esto? Tenemos el disolvente, el agua, y luego tenemos el soluto, que es el sulfato de cobre, ¿no? Vale, pues eso forma una disolución en la que vamos a echar el aluminio. Bien, en este tipo de reacciones hay corriente eléctrica, ¿por qué? Porque nosotros, el aluminio que hemos introducido, le va a ceder electrones al cobre del sulfato de cobre. Entonces, ¿qué sucede? El aluminio, al cederle esos electrones, pasa a ser un cation. Pero el cobre, al recibirlos, pasa a ser un metal. Entonces, al convertirse el cobre en un metal, ya no forma parte del sulfato de cobre, sino que pasa a depositarse en el tubo de ensayo. Bien, el aluminio, al convertirse en un cation, como el sulfato es un anión, se une y forman un compuesto nuevo, como vemos en la fórmula. Otro factor a tener en cuenta es que hemos empleado sal con función de aceleración en el proceso. ¿Por qué? Bien, la sal es una molécula polar y lo que hace es que, al introducirla en la disolución, hace que ésta sea, por así decirlo, como que aumenta su polaridad, la polaridad de la disolución. Con ello, acelera el movimiento de los electrones, del aluminio, el cobre, etcétera, como hemos dicho antes. También cabe añadir que la sal es un electrolito. El electrolito es básicamente eso, que genera movimientos entre electrones. Ahora vamos a enumerar los materiales que hemos empleado para nuestro experimento. Un tetrabric, sulfato de cobre como soluto, agua como disolvente, sal como factor de aceleración en el proceso, un granatario de hasta tres decimales de precisión, varios vidrios de reloj, un vaso de precipitados de 50 o 100 mililitros de capacidad, cucharillas espátula, una pipeta graduada de 5 o 10 mililitros y un cúter. Bien, pues lo que fuimos a hacer en los experimentos fue, primero cogemos un tetrabric y lo abrimos y cogemos unas porciones del brick, que esas correspondían a 4x4 en la dimensión. Después, lo que hicimos fue meter las porciones en agua estilada para así poder separar el cartón de las otras capas. Una vez hecho esto, cogemos ya las capas, las porciones y con un cúter las rallamos. El fin de esto es que el sulfato de cobre se impregne mejor, atraviese el aluminio. Bien, pues una vez hecho ya esto, cogemos un tubo de sal y le añadimos 10 mililitros de agua estilada. Y aquí tenemos dos juegos, uno que es el del sulfato de cobre y otro que es el de la sal. El primer juego lo que hicimos fue meter siempre la máxima seguridad de sulfato de cobre en los mililitros de agua y ir variando la concentración de sal, desde la máxima seguridad hasta 0 gramos. Y del otro modo, en el otro juego, quedamos fija la cantidad de sal y vamos variando el sulfato de cobre. Bueno, pues como podemos ver aquí tenemos dos tablas que representan nuestros experimentos. En la primera tabla podemos ver que hicimos un total de 10 pruebas, en las cuales teníamos una cantidad fija de sulfato de cobre y que era la máxima solubilidad en los 10 mililitros de agua. Y a esto le íbamos añadiendo sal. Empezamos desde nada de sal, es decir 0 gramos, íbamos añadiendo la cantidad de sal. Y esto lo dejamos actuar durante un tiempo, entre 3 horas y un día, para ver el efecto. Y en la segunda tabla podemos ver que hicimos nueve pruebas, en la cual teníamos fija la cantidad de sal. Y a este le íbamos añadiendo sulfato de cobre. La cantidad de sal era la máxima solubilidad en 10 mililitros de agua. En este caso no empezamos desde 0 gramos de sulfato de cobre, porque es el sulfato de cobre el que hace que el aluminio se separe del plástico. Entonces tenemos ya que empezar con una cantidad, aunque sea mínima, de sulfato de cobre. Y pues con el tiempo lo mismo, lo dejamos actuar entre 3 horas y un día entero. Bueno, pues ahora os vamos a mostrar una serie de fotos para que puedas ver los resultados. Bueno, ahora vamos con la última parte de la documentación, que obviamente son los resultados y las convulsiones. Bien, como bien dijo mi compañera Silvia, rayamos cada porción de tetraví, porque así el sulfato de cobre penetraba en las capas y llegaba más fácilmente al aluminio. ¿Cuál es el resultado? Pues que nos facilite muchísimo más el proceso, si no, no sería posible. Otro factor a tener en cuenta, ¿cuál es? Pues la cantidad de cada compuesto que echamos. Es decir, la cantidad de sal que echamos y la cantidad de sulfato que echamos. Tenemos comprobado que a más cantidad de sal, más rápido va a ir, por lo que expliqué antes de la reacción Redox. Pero también echar mucho más sulfato de cobre es importante. De todos modos, si nos tenemos que quedar con algo que sí sea de verdad relevante, es con la cantidad de sal. Es más, tiene más importancia y es más predominante en lo que es la aceleración del propio proceso. Mucho más importante que el sulfato de cobre. Y por último, a medida que hacemos el experimento y el cobre se va depositando en el tubo de ensayo y también, a su vez, el aluminio se va disolviendo en la disolución, ¿qué nos queda como producto resultante? Pues la capa de plástico. Entonces tenemos un reciclaje completo porque esa capa de plástico la cogemos y la apartamos para un lado. El cartón que hemos rayado antes, para otro. Y el aluminio queda disuelto en la disolución. Así que, en mi opinión, este es un método infalible para el reciclaje de los TetraVix. Gracias. 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 Gracias.